Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Charly PC Gamer Espero que se encuentren super bien, hoy nos encontramos por aqui en Guayabetal El municipio de Guayabetal En el hermosisimo mapa Colombia Real Map Con esta hermosa, hermosisima, divina, preciosa Kenwood T680 chicos, esta super divina, al estilo muy colombiana Y este remolque Romarco Mirenlo, que precioso esta, coromo por todos lados Alumbra por todos lados Y llevamos muchachos, miren, cafecito, llevamos cafecito chicos El dia de hoy Producto colombiano Cafecito, a ver, llevamos cuantas toneladas Llevamos bultos de café 34 toneladas chicos Hasta Bogotá Es, cuanto es, es una hora Una hora 28 minutos chicos Son 93 kilómetros hasta la ciudad de Bogotá Vamos a pasar por Puentequetama Caquesa y Chipaque Hasta llegar a la ciudad de Bogotá muchachos Así que, espero que les guste el video muchachos No olviden darme su buen like Suscribirse al canal Activar la campanita chicos Si aún no lo han hecho Vamos a encender Esta poderosísima máquina Suena espectacular Les voy a enseñar su interior por acá un poquito Por aquí llevamos la guitarra chicos Como buenos músicos que somos Una hamburguesita por allá Otra por aquí Por aquí llevamos la malteadita Para el camino muchachos Y bueno pues Llevamos un motor de 630 caballos de fuerza chicos Una caja de 13 velocidades Es la indumentaria que Tenemos el día de hoy Para movilizar Estas 34 toneladas de café chicos Así que bueno Ahora sí, sin nada más que decir No olviden darle su buen like Suscribirse al canal Activar la campanita Yo ya había traído este camión en un directo Pero es que me encanta De verdad me encanta Es una skin de base del juego Es una skin de base del juego Pero se le ve hermosísima En la descripción del video Van a encontrar el link Para que vayan y la descarguen Los créditos para el desarrollador Y también el hermosísimo Romarco Para que vayan y los descarguen muchachos Y los disfruten Tanto como nosotros Así que Vamos saliendo Saliendo por acá Vamos saliendo por acá Suena espectacular muchachos Que belletera Como le luce ese Ese remolque sin Carpa Se ve espectacular Súper súper linda Como les digo Ya la habíamos traído en un Ya la habíamos traído en un directo Pero la verdad Me encanta este camión muchachos Me encanta este camión Así que decidimos traerlo En un videíto también Y todo se complementa El mapa espectacular El camión Una belleza Y ese remolque Para darse Ese remolque es una belleza Y la carga que me dicen Ahí que como suena el tráfico De Hermoso también Vean En la descripción del video También van a encontrar El link De la página oficial muchachos Para que vayan Y descarguen Perdón Y adquieran El hermosísimo mapa Colombia Real Map Una belleza de mapa muchachos Así que no se lo pierdan Por nada del mundo No se pierdan la oportunidad De jugar en este Hermosísimo mapa muchachos A ver como nos va aquí para arriba Seguramente bien Porque el camino Es espectacular El camino es espectacular Muchachos Miren que belleza Su cabinita Vamos a esta cámara externa Para que Se mire más lindo Pesan esas 34 toneladas Muchachos Le hacen mella Le hacen mella ese motor Y eso que es un motor Sasol que llevamos Bienvenidos Esta vía está quedando Espectacular chicos Está quedando Hermosísima Ya me la quiero soñar Desde los Desde los llanos Desde Villavicencio Yo creo que en la próxima Actualización Van a incluir esa Esa ruta Hasta Villavo Estoy más que seguro Que sí Vamos subiendo A nuestro paso Sin afanes Uy Este puente se ve Melo Yo no me he pasado Por acá muchachos Yo había pasado De para abajo Por el otro lado Es que estoy solo subiendo Uff Está muy bacán Como se ve el agua Para correr En el río Aquí entramos Vamos a otro túnel Me encanta Este camión Muchachos La Keyword T 680 Ya pero esa gente Sube como nada Hombre Será que es que van Van desocupados Yo siento que mi camión Va a tope Pero vamos a buen paso ¿A qué más? Ese tráfico De este De este mapa Se escucha espectacular Muchachos Muy bacano Se escucha Me ven chance Yo me orillo Acá un momentico Y voy a Quitarle un poco más La sensibilidad La sensibilidad A la dirección Porque pues Ustedes saben Que nosotros Los que manejamos Con Teclado Eso coge A cabecear Palabla Muy maluco La pereza Eso Además Estéticamente Se ve Maluco Chicos Recuerden que ya está Activo el super chat A las personitas A las personas que de pronto Quieran hacer alguna donación O algo al canal Apoyarme ahí Alguna donacióncita Lo pueden hacer muchachos No es para que se sientan comprometidos Es únicamente A las personas que Que de pronto Deseen de todo corazón ¿No? Apoyar Voluntarios Eso no Simplemente una invitación Muchachos Entonces les recuerdo Que ya está El super chat Está activo muchachos Ya por ahí Kevin Desde México Kevin Hernández Saludos para Kevin Hernández Que hizo la primera donación De 22 dólares Muchachos 22 Dolaretes Así que muchas gracias A el compa Kevin Hernández Con el que hemos Venido también jugando Farming En la serie Que estamos haciendo Estamos haciendo Una serie En el Farming Muchachos Así que no se lo pierdan Por nada Del mundo Porque Al final Vamos a estar entregando Un espectacular juego Original Así que muy pendientes Pues Porque Porque finalizando la serie Vamos a traer Vamos a entregar Vamos a sortear Un juego Muchachos Un juego Así como lo hicimos Cuando Terminamos la serie Aquí en el Colombia Real Map Que entregamos Nada más y nada menos Que el espectacular A TS A TS Original El American Truck Simulator Lo entregamos Original Que el ganador El feliz ganador Fue Orlitan Así muchachos Que lo mismo Vamos a hacer Con Finalizando la serie Del Farming Muchachos Así que pilas No se pierdan Los capítulos Porque Vamos a estar diciendo Palabras claves O preguntas claves El día del sorteo Por decir algo Que paso en tal Capítulo En el minuto tal Si de pronto No se lo han visto Algo Y la perdieron Pues porque Porque van a ser Así preguntas De Preguntas De los De los momentos Épicos Del capítulo Así que muy pendientes Pues muchachos Muy muy pendientes Pues Apagar aquí El peaje Como se ven Esos tapatuercas De hermosos Ahí muchachos Recuerden que En el canal Les tengo Un video Donde Les enseño A A poner Accesorios Y rines Para las llantas Muchachos Así que Pásense por A por ese video Que está genial Y además Está Un camioncito Internacional El tránser Para que lo descarguen Y lo disfruten Allá se ven Los que van bajando Suena espectacular Este motor Es un Cat C15 Muchachos Un cat C15 De la Workshop Es un Moxito Suena Espectacular Espectacular Tiene un Foreno de motor Buenísimo Eh Suena Delicioso 34 toneladitas 34 toneladitas De café Muchachos Siempre Pesan Alan Maluquito Vean La flota La Macarena Es un Es un Es un Bus antiguo de los que van Es como un Aga Polaris Aga Sprint Aga Polaris Creo De los que van Apavillado Muy bonito Muy bonito Eso muchachos Es espectacular Está quedando Esta vía O quedó No Quedó porque Hasta Guayabetal Ya está Falta de ahí Para abajo Hasta Guayabetal Ya está Falta de ahí De ahí Hasta Villao Uff Como silba Ese turbo Parse Silba Ese turbo De ese motor Muchachos Bienvenidos a Puente Que Tame Traemos tráfico Atrás Muchachos Tocar agarrarnos Perdón Perdón ahí Agarrarnos Coger un lado Apretarle Meterle El guayito Apretarle El guayito Porque Traemos Tráfico Muchachos Yo pensé Que era de mañana Y no Parse Se está Desanocheciendo Pues que adelante También hay tráfico Ni modo Vamos por Puente Que Tame Que Tame Muchachos Es que vamos pesaditos No lo parece Pero vamos pesaditos Acá yo pensé que estaba de mañana Resulta que nos vas agarrando la noche Nos agarró la noche Acá Casachipaque Bogotá Para el otro lado Villavicencio Para el otro lado Es como un retorno Para la vida De Villavicencio Como se ve bonito Eso por allá Muchachos Vean Ese puente elevado Parse Que verraquera Tan realista Es su hermano Chicos Ya saben Ya saben Muchachos Ya saben Muchachos Que estamos realizando Una serie En el espectacular juego Farming Simulator 22 Y que al finalizar la serie Vamos a Vamos a entregar Un juego Muchachos Que le pego Casito No prendí ni direccional Ni nada Que imprudencia Ya está siendo Comombresita Tocar con menos Esa hamburguesa Porque Porque está Haciendo Como hamburguesita Parse Aquí cuando Cuando uno Para Bogotá Aquí venden Unas arepas De cuajada Arepas De cuajada Parse Pero que belleza Uff Miran Esas dos Dos hermosuras Que vienen ahí Vean Una Inter Y una Car de zapato Una Eagle Y una car de zapato Prueba Ay parse Nos agarró Fue la noche Muchachos Nos agarró Fue la noche Papá Nada de nervios Tenemos espectaculares Las luces Iluminación Y además El carro Tiene unas luces Espectaculares Así que nada De nervios Me encanta andar así Bien de mañana O por la noche A sus brutos de café Se ven hermosísimos Ahí muchachos Muy bacanos Ahora sí Ponemos direccional Para no ir a arrollar A alguien Aquí creo que Derecho Aquí derecho Que si nos subimos Por el puente Nos lleva para Cáquesa Muchachos Aquí toca derecho La vez pasada Ya en un capítulo De la serie Que estaba haciendo Me subí por allá Eso es un retorno Y la entrada Para Cáquesa Vamos subiendo Muy melo Uff Como se ve Esas luces de neón De hermosas No le ha puesto Que tiene luces de neón Y todo De neón rojas Ahí muy bacanas Apenas para Con el estilo Del camión Es un camión Con mucho estilo Miren eso Un camión Con un estilacho Espectacular Imponente Bonito Yo soy como No soy como Poncho Rentería Joder Millonario Bonito Ay parce Esto aquí que Yo tranquilamente Por el otro carril Eso que Eso es doble vía Parce Esto es va Y viene No, no, no ¿Qué estoy haciendo yo? Ah, sí Ahí me ha podido Meter derecho Sí, bueno Ni modo Uy, ¿eso qué fue ahí? Una pared invisible Ahí que no le deja salir A uno Ahí, pero bueno Perdí el impulso Muchachos Ahora había seguido Derecho Y ha salido acá Sino que me asusté Pensando que había Pues un muro Un separador Es que llaman Que divide las dos Las dos Los dos carriles El subiendo Y el bajando Me asusté Mismo me tiré Para allá En esa entradita Ahí Sube Una belleza Muchachos Una belleza Ahí el Romarco También tiene Tiene lucecitas De neón Verdes Ve parce Está muy melo Este mod Chino Está melísimo Este mod Para que vayan Y lo descarguen Muchachos Lo descarguen Pues Parceritos Ahí Sin olvidar Dejarme Un buen Un buen Un buen Like Muchachos Un buen Like Un buen Comentario Ahí Apoyándome También También muchachos Les iba a comentar Se me había olvidado Tengo emocionado Viendo esta belleza De camión Una belleza Súper lindo Se me había olvidado Decirles muchachos Que Cuando lleguemos A los 5000 subs Suscriptores Vamos a estar Sorteando Algo No les digo Que Pero Algo Vamos a estar Sorteando Algo Muchachos Por ahí Alguien me dijo Que de pronto Me patrocinaba El Real Map Entonces Pues La verdad La verdad La verdad De pronto Les doy La sorpresa De sortear El Colombia Real Map Muchachos 50 toneladas Alguien me dijo Parce No se que Me gusta mucho Su contenido Que vas a hacer Cuando llegues A los A los 5000 Suscriptores Ay Perdón Perdón Parcerito Perdón Que vas a hacer Cuando Cuando llegues A los A los 5000 Suscriptores Chale Parce Pues Si de pronto Hay un jueguito Por ahí Bien Bien Económico De Steam Lo regalamos Me dijo Parce De pronto No te No te prometo Pues nada Pero De pronto Te patrocino El Colombia Real Map Para que se haga Un sorteo Bien Bacano Bien Bacano Las condiciones Ahí bien Melas Y Sorte El Colombia Real Map Muchachos Esta belleza De mapa Por donde Vamos Eso es una Belleza Eso es Eso es Fuera de serie Parce De verdad Que si Yo disfruto De los otros Mapas Y todo Pero La verdad En cuanto a realismo Este mapa Es Espectacular Es un proyecto Muchachos Hermosísimo De verdad Hermosísimo Que vale la pena Apoyar Siempre El Colombia Real Map Es una belleza De mapa Entonces En esas Estamos Muchachos En esas Estamos Vamos a ver Que pasa Si me Me patrocinan El El mapa Pues Imagínense Una belleza Para entregárselo A un Suscriptor Con ciertas Condiciones Muchachos Con ciertas Condiciones Porque Pues Como ustedes Saben El mapa Es de aporte Y todo El cuento Entonces Con ciertas Condiciones Lo vamos A entregar No a cualquiera Que llegó Ahí así Pum Al sorteo Pum Se lo ganó No Personas Que realmente Apoyen Que realmente Apoyen Me apoyen En el canal Apoyen Mi contenido Muchachos Entonces Una persona Así Puede ser Merecedora De De este Espectacular Mapa Entonces Muy pendientes Chicos Cuando lleguemos A los 5000 Suscriptores Ya no falta Mucho Gracias a Dios Ya no nos Falta mucho Muchachos Pronto Saremos Para los 5000 Si los quieren Y vamos A realizar Un sorteo Espectacular Si nos Patrocinan El El mapa Pues Uff Genial Y si no Traemos Un jueguito Bacano Hacemos Un sondeo Ahí A ver Que juego Que juego Les gustaría Y Y Lo sorteamos Muchachos Se nos Cogió La noche Todavía Falta Hemos llegado Ni a Chipaque Y Vamos A tope Con el Motor Vamos Bien Impulsaditos Vamos A Buena Velocidad En sexta Vamos A 45 Kilómetros Por Hora A Qué Más 45 Kilómetros Por Hora 47 Va Subiendo Bacano Séptima Y Nos Faltan 55 Minutos Muchachos Bacano Bacano Bien Quería hacer esta ruta Quería hacer esta ruta muchachones Porque la verdad No había disfrutado De un pedazo de ruta Que era desde Guachavetal Hasta Puente Quetame subiendo Entonces me quería hacer esa rutica Por eso la cogí desde abajo Para meterme por ahí Porque me decían que eso estaba muy bacano Que esos múneles, que todo No, 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 no No, 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 no Cambarré Un toquecito al parecer no fue mucho Porque el man se fue No llamó a tránsito ni nada Todo relajado No hay pedo dijo Y vámonos No se camión se ve hermoso Por allá se ve la guitarra De fondo se ve la guitarra en el camarote Se ve súper lindo con esas luces Yo la verdad no Oiga el día que hice el directo De verdad yo no me fijé Y eso tiene todas esas luces Yo no me fijé esa vez Y Tenía unas luces espectaculares Por acá se mete uno Cuando no tiene El SOAT Cuando no tiene el seguro Se mete uno por ahí Por esa zapadita Esa que marca en amarillo arriba En la información Por ahí se mete muchachos Son carreteras ocultas Que solo los buenos jugadores Del Colombia Real Map No la sabemos Vamos subiendo Sabroso Sabrosito Séptima otra vez Llegamos a Chipaque Chipaque con Dinamarca Ya estamos a un pasito de Bogotá Octava muchachos Octava muchachos Octava muchachos Qui payments clavica Llegamos a Ch阿 Una de las montañas Contra этот Si te muñeci 我 Gracias. A ver, este camión sube muy bacano, muchachos, son 35 toneladas, 35 toneladas, no es cualquier cosa, pues, se sube como si nada, papi, vamos en séptima. Uy, esa casa que se está quemando, ¿qué? Sube, melo, papi, melo, melo. Cargando el tintico, muchachones, el día de hoy. Estamos cargando el tintico, cafecito colombiano. El café más chimbita del mundo, parza. No se va alteno, musiquita, muchachos, ojalá que yo tú nos deje poner música sin copyrights y sin vainas, parza. Sería muy melo, no escuchando vallenaticos aquí a estas horas, relajadito. Una salsita bien, bien buena. Popularcito también, ¿sí o no? Pega súper buena. Mientras tanto, nos toca arrollarnos con el ruido del motor, el sonido del motor, muchachos. Una belleza, ¿para qué más, sí o no? Sube, melo, melo, melo. Y los compañeros de atrás que hacen rojir esos motores. Pero papi va punteando aquí, vean. Papi va punteando aquí con la bebé. Los carros van como sin luces. Se ven, es ahí encimita. Se ven, es ahí encimita. Una belleza. No se sabe si se ve mejor de día o de noche con todas esas luces que llevan. Parza, no me gusta perder el impulso. Yo me adelanto ahí. Lo que es que la verdad no me gusta perder el impulso, muchachones. Entonces, cuando toca, toca, ¿no? Cuando toca parar, hay que parar. Pero si se puede... Si se puede, nos metemos. Aquí ya nos hicieron perder el impulso. Voy a poner camarita externa para... Para mirar esa belleza, miren. Se alumbra por todos lados, muchachos. Todos lados se alumbra. La belleza, ¿sí o no? Sí o sí. Chicos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Apoyarme con un buen like ahí. Cada videito que subamos. Cada short, cada directo, muchachos. Les agradezco que me apoyen ahí, muchachones. Hasta ahora lo han hecho. Siempre. Estoy muy agradecido con todos ustedes porque hemos... Hemos crecido bastante, muchachos. Bueno, aquí va el taco, papi. Aquí va el taco subiendo, miren. Aquí va el taco, ni modo de adelantarse uno. ¿Por qué? Bueno, aquí es doble calzadita. Vamos a agarrar el carril. El carril rápido. A ver qué pedo. Llegamos al peaje. Ese era el taco. Este era el taco, muchachos. Puro cabeceo. Puro cabeceo. A medio metro. Doce abonado, tío. Doce pavos, tío. Ya les dije que no me gusta perder el impulso, muchachos. Ojo pelado, ojo pelado, pues. Aquí para arriba ríde porque son dos carrecitos subiendo. Ah, se acabó. Ah, medio metro. Ese camión viene muy encima, parce. Ya salimos. El túnel, parce. El túnel de Chomasa. Aquí salió uno de este túnel y ya llega a Bogotá. A Chomasa. Ahora llevo las boticas que ni siquiera me las ha estrenado. Para cuando llueva, muchachos, nos ponemos esas botas pantaneras. Bueno, no son pantaneras, pero para el pantano, cuando llueva. Aprender la información, cuándo es que vamos nosotros. Dios, que treinta y un minuto todavía, parce. Una belleza de infraestructura eso por acá. Miren qué belleza era, como se vea, dice muchachos. Se ve bonito. Ah, como me encantó, me encantó, parce. Ese túnel que hicieron en el Mapcalo. Que que día hicimos rutica con el Osfer Sango. Saludos para el Osfer Sango. Y nos fuimos por allá, es que por el túnel de la Llorona, parce. Se mete uno a ese túnel, ahí mismo. Ahí mismo lo sale. Lo enciende, pues, la Llorona. A mí me volteó como tres veces. Me pegó, pues, en el camión como tres veces. Me las animación ahí, parce. Sí, muchachos, que si no lo han jugado. Pasen por esa ruta que está entre Apartado. Y Apartado, ¿y qué? Cañas Gordas, creo. Bueno, en ese tramo. En ese tramo de Apartado hasta Santa Fe de Antioquia, por ahí. Por ahí por ese lado. Pero está re... Ay, 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 que venía atrás, parce. Pero está mela esa animación de la Llorona, muchachos. Mela. Bogotá, Distrito Capital. Llegamos a Bogotá, muchachos. Llegamos a la nevera. Conocido como la nevera. Muy larguito el viajecito, ¿sí o no? Pero me lo disfruté, muchachones. Me lo disfruté. Muy, muy buena la ruta. Y ya quitaron las luces de Navidad, muchachones. Se mandó a llover durísimo, parza. Durísimo. Durísimo. Clarín. está cayendo agua aquí en la nevera pero al mecho durísimo está lloviendo muchachones un poco más se esta cayendo agua achuso muchachos achusos achusos con mucha precaución muchísima precaución porque esta lloviendo no se ve mucho y nos podemos chocar parece que vamos llegando creo que me toca meterme a la derecha parece no me pareciera no 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 es que no se ve nada muchachos pero si me voy a salir a este carril porque creo que es por acá donde tengo que entrar parece que es por aquí uy parce donde es eso ah ya lo vi pero creo que creo que me metí mal los muchachones me pego al pocio o no que dicen ustedes digo que no ah que profesional profesional del volante me metí antes es por la estación de servicio a ver a ver a ver a ver donde es el descargadero donde es el descargadero tío creo que ya lo vi vamos a poner luces altas uy parce pero eso le falta como un pedazo ese descargadero ahí estamos no sé que ahí ay estás bugueado condenado miren donde está el resto ya toca con intro porque el resto está dentro ya está bugueado está bugueado el descargadero muchachos a ver un excelente uy con demora no mames con retraso listo muchachones hemos descargado aquí en la ciudad de Taboco muchachos vamos a poder ver por aquí el camioncito esta bellecera de camión chicos esto ha sido todo en la descripción del video les va a quedar el link para que vayan y lo descarguen muchachos está super super lindo el remolque y el camioncito así que sin nada más que decir no olviden darle su buen like suscribirse al canal activar la campanita chicos y nos vemos en un próximo video chao chao chao